Buenas tardes, les saluda David Arias, Webmaster de Equatechnology. A continuación voy a explicar cómo poder hacer las actualizaciones en la web de unpowerenergy.com Hablo de actualizaciones refiriéndome a diferentes secciones de la web o páginas en las cuales es fácilmente actualizable la web. El usuario final lo puede hacer sin ningún problema, se puede actualizar cada una de las webs que tiene el dominio. Tenemos aquí por ejemplo en la página home diferentes secciones como un texto principal, los servicios y productos de la web. Y además unas secciones adicionales. Vamos a ver cómo podemos modificar el texto, también las fotografías o si queremos añadir otra sección, podemos añadir más texto, podemos añadir fotografías o galería de fotografías. También vamos a ver cómo poder actualizar el área de la barrita verde superior, los datos de teléfono y correo electrónico. También podemos ver cómo poder modificar cada una de las páginas que están en la web, excepto lo que es contacto y ubícanos que son módulos ya preprogramados, en los cuales el usuario no va a poder hacer cambios. Pero las páginas que contienen textos y fotografías son fácilmente modificables. Vamos a ingresar al área administrativa. ¿Cómo ingreso al área administrativa? En la barrita del navegador pongo el dominio que sería unpowerenergy.com En el área administrativa le voy a añadir un slash, las letras WP-Admin. Doy enter y me va a pedir un usuario y un password. Ese usuario y password le voy a enviar a su correo electrónico para que pueda ingresar. A continuación damos clic en el botón acceder para entrar al área administrativa. En el área administrativa vamos a ver que hay un menú en la parte izquierda, en donde están todas las funciones y páginas que tiene mi web. Yo voy a modificar la barrita de arriba de los datos. Esta barrita se la puedo modificar fácilmente en el área administrativa. Me voy a una parte de abajo del menú de la izquierda y busco el que dice Divi. Esta web está construida en un software para webs que se llama Divi, que es bastante sencillo. Me voy aquí a donde dice Divi, le doy clic y me pongo el mouse sobre el Divi, le doy clic y me va a salir aquí un menú en los cuales yo voy a poder ingresar a donde dice personalizador de temas. Le doy clic a personalizador de temas y me va a abrir otro menú en los cuales esta zona de aquí es la zona de cabecera. Me voy aquí donde dice cabecera y navegación y me voy aquí al menú abajo donde dice elementos de cabecera. Aquí hay dos secciones donde yo puedo cambiar el número de teléfonos y los correos electrónicos. Aquí lo puedo modificar muy fácilmente el correo o los teléfonos. Y al momento que yo cambio voy a aplastar el botón guardar y publicar y automáticamente en la barra va a salir ya actualizado ya el nuevo teléfono o el nuevo correo. En este caso no lo voy a realizar. Ya una vez que pueda realizar esos cambios simplemente le doy en la X para que pueda desaparecer ya esa página. Para yo poder modificar las diferentes secciones de la web, en este caso la Home. Aquí tengo la Home que es la principal, tengo Home Power, tengo productos y una serie de páginas adicionales. Tengo también servicios, en el menú en la zona administrativa simplemente voy y busco en el menú izquierdo donde dice páginas. Le doy clic en páginas y me va aquí a salir todas las páginas que tiene mi web. Si yo quiero buscar, la puedo buscar con el mouse buscando la página o si no simplemente voy aquí a la... Aquí al lado hay un buscador donde yo puedo buscar por ejemplo yo voy a buscar la página Home. Escribo Home y pongo Enter y me voy a buscar la página con este término. Aquí está la Home que es la página de inicio, le doy clic y me va a abrir el constructor DB. Y aquí están todas las secciones que tiene mi web. Aquí están los textos, están también las imágenes. Si yo por ejemplo quiero modificar el texto que dice Home Power, esta zona de aquí, lo puedo hacer muy fácilmente. Ya que por ejemplo estos son los contadores de barras y justamente aquí al inicio de la web está el texto y aquí dice contadores de barras. Entonces este texto le doy clic en este botón. Siempre para modificar damos clic en estos botones donde dice ajustes del módulo. Le doy clic y me va a abrir una nueva ventana donde en la parte de abajo ya puedo ver que ya aquí está el texto. En el cual puedo yo modificar fácilmente a través de una barra que es parecida a Word. Donde yo puedo poner títulos, puedo poner negritas, cursivas, centrados, el color del texto. Si es bastante amigable. Si yo quisiera también añadir una fotografía lo puedo hacer aquí en este botón que dice añadir objeto. Por ejemplo si yo voy y quiero añadir una fotografía en esta zona. Si pongo aquí el cursor y le pongo añadir objeto. Se me va a abrir la biblioteca multimedia donde están todas mis fotografías. Puedo añadir una fotografía de mi biblioteca. O en su defecto subir un archivo desde mi computador a través de esta sección donde dice subir archivos. Seleccionar archivos. Y puedo abrir una fotografía desde mi computador. Una vez que ya tengamos la fotografía elegida. Simplemente vamos y le ponemos aquí en insertar en la página. Pongo insertar y puedo ver que aquí ya me sale la fotografía. Si yo le doy clic encima me va a salir una serie de opciones de alineación. Si yo quiero en la izquierda, si yo quiero centrado o si yo quiero en la derecha. Si yo quiero modificar esta fotografía. Si me sale muy pequeña y quiero hacerla más grande me voy aquí en editar. Y aquí me dice tamaño. Y aquí puedo poner un tamaño medio, miniatura o tamaño completo. Si. Le pongo actualizar y se me va a actualizar la página. Una vez que yo haga cambios en cualquier módulo o cualquier sección. Pues simplemente le ponemos guardar y salir. Y a continuación aplastamos el botón que está en la parte derecha. Que dice actualizar. Para que se me actualice toda la web. Vamos a actualizar. Y vamos a ir a continuación al área pública. A la web. Y le vamos a poner también actualizar. Recargamos y vamos a ver que ya me sale mi fotografía que yo añadí. Si. Me vuelvo a la página de administración. Y si yo quiero borrar esta fotografía. Simplemente voy a donde dice el texto. Y procedo a eliminar a través de la X. Elimino. Aquí se me fue un espacio. Le voy a suprimir y ya. Le pongo guardar y salir. Y no me olvido de poner el botoncito actualizar. Una vez que actualiza. Pues voy acá. Actualizo la web. Y vamos a ver que ya esta fotografía va a desaparecer. Actualizo. Y aquí está ya la fotografía. Desapareció. Y estaba como antes. De igual manera podemos. Podemos actualizar o modificar las demás secciones. Como por ejemplo esto de productos y servicios. Que dice respaldo de energía. Calidad de energía. Climatización. Etcétera. Por ejemplo en climatización. Si yo quiero cambiar el texto. Que sería. Este de aquí. O alguna fotografía. Lo puedo hacer muy fácilmente. Aquí en climatización. Climatización. Sería el título. Aquí me va a salir como título. Aquí está un título. Módulo. Si. Y abajo me dice el texto. ¿No? El texto sería este. Que lo puedo aquí. Cambiar o modificar. Y al lado están las fotografías. Que sería imagen 1. Y imagen 2. Que serían estas dos imágenes. Aquí. Si yo quisiera cambiar esta imagen. Por ejemplo. Entro aquí. Al botoncito de cambios. Ajustos del módulo. Y aquí me va a salir. La URL de la imagen. Si quiero subir una nueva imagen. Pongo aquí. Subir una imagen. Puedo igual. Añadir una de aquí. O puedo subir desde mi computador. Una nueva imagen. Es recomendable que la imagen que suba. Sea una imagen. De buena calidad. Pero que no pese mucho. ¿No? Formateada para web. Esto lo puede hacer. En este formato. Lo puede. Hacer a través de. Photoshop. Y guardarle como. Formato web. Y se le. Le graba con buena. Resolución. Y a la vez. Este. Con un peso bajo. ¿No? Eso es importante. Porque. Si no. Va a ralentizar la web. Una vez que yo elijo. La imagen. Puedo poner. Establecer como imagen. Y aquí. Se me cambió. Mi imagen. Pongo. Guardar y salir. Y a continuación. Actualizar. Y vamos a ver. Que esta. Fotografía. Se va. A modificar. Por ejemplo. Si pongo. Guardar y salir. Pongo. Actualizar. Y voy a ver. Que aquí. Se me va a cambiar. Actualizo. La área. La parte. Pública. Y voy a ver. Que de climatización. Ya se me cambió. La nueva. Fotografía. Si. Si. Quiero. Volver. En la que estaba. Anterior. Busco. La. La. Fotografía. Que antes. Estaba. Buscamos. Aquí. En. En. La biblioteca multimedia. Creo que era esta. No es cierto. Lo pongo aquí. Establecer. Establecer. Es importante. Que las fotografías. Tengan el mismo. Ancho. Por ejemplo. Esto tiene. 320. Por 2. 38. Para que. Se vea bien. Eso es importante. y el peso es de 15 KB es bastante reducido eso es importante establecer como imagen aquí está guardar y salir y no me olvido de darle en actualizar vamos a ver que esta imagen me va a cambiar actualizo en el área pública actualizamos no, no se me cambió vamos acá nuevamente a climatización algo pasó aquí está la imagen podemos guardar y salir en climatización y ponemos actualizar ok, venimos esperamos que actualizamos y aquí ya vemos que ya está actualizada igual, para cualquier otra sección de la web podemos hacer exactamente lo mismo y si queremos por ejemplo añadir una nueva una nueva sección digamos por ejemplo aquí abajo está el de consultanos voy a añadir aquí una nueva sección acá abajo pues simplemente me voy a la final en área administrativa voy acá abajo y este es el el de acción sería este de aquí entonces voy a añadir aquí puedo añadirle aquí mismo insertar un módulo por ejemplo le doy clic aquí insertar módulo me va a decir qué tipo de módulo aquí puedo ingresar diferentes tipos de módulo por ejemplo aquí dice texto yo puedo ingresar una sección de texto y aquí puedo escribir texto o añadir alguna imagen por ejemplo ponemos una imagen puedo poner esto como título 2 y aquí puedo añadir acá más más texto que yo quiera le pongo guardar y salir y aquí está ya mi texto si yo quiero identificar mi texto para que me sea más difícil puedo aquí poner cambiar de nombre y le pongo prueba para darme cuenta actualizar y salir y aquí está mi texto prueba voy y pongo actualizar y vamos a ver como en la parte de abajo ya sale la nueva sección le pongo actualizar y aquí ya podemos ver que aquí en la parte de abajo pues ya me sale la nueva sección la prueba la fotografía y el texto si si yo quiero añadir igual por ejemplo una que no sea un texto yo quiero si yo quiero borrar esto primeramente simplemente doy click aquí en eliminar módulo y se me elimina yo quiero poner una imagen pongo aquí insertar módulo y busco lo que dice imagen doy click subir imagen click pues cojo la imagen establecer como imagen guardar y salir y me voy arriba y le pongo actualizar actualizar y aquí vamos a ver que solo va a quedar la imagen en este caso pongo actualizar y aquí está la la fotografía pero está orientada hacia la izquierda o si lo quiero que esta fotografía se centre aquí simplemente igual voy a al constructor o voy abajo a donde yo puse la imagen doy click en ajustes del módulo más abajo tengo bastantes otras características y voy aquí en alineación de imagen y está en izquierda lo puedo poner en el centro voy a guardar y salir y vamos a ver como ya se centró voy a actualizar actualizo la parte pública y voy a ver que ya la imagen va a salir ya centrada hay muchas opciones aquí que simplemente es de probarlo si yo quiero aquí una imagen que me salga aquí para identificar la imagen pues simplemente doy click aquí me voy al final y aquí dice etiqueta y puedo poner yo que sé imagen del equipo voy a guardar y salir y aquí ya la identifico que esta sección este módulo se llama imagen del equipo en este caso si yo ya no quiero esta imagen simplemente le borro pongo actualizar actualizar voy aquí actualizo el área pública y voy a ver que desaparece la imagen como podemos ver aquí ya se fue la imagen de igual modo si yo quiero añadir una sección una sección simplemente puedo podría si yo quiero añadir una nueva sección simplemente por ejemplo aquí puedo añadir una nueva fila o añadir una sección si si yo pongo añadir fila estoy añadiendo fila en esta sección la que sale de azul esta es la verde y voy a añadir una nueva fila que sería la verde porque está al mismo nivel añadir fila y aquí me dice como quiero yo puedo poner estas divisiones las que yo quiera por ejemplo voy a poner esta que es mitad mitad entonces le pongo clic de aquí me sale ya dividida en dos secciones por ejemplo en esta sección quiero poner una sección de texto pongo aquí un texto texto aquí puedo ingresar un texto que dice prueba voy a guardar y salir de aquí puedo insertar una fotografía una imagen busco imagen imagen subir una imagen pongo la imagen establecer guardar y aquí tengo ya mi texto y mi imagen entonces voy arriba y pongo actualizar actualizar actualizo el área pública y voy a ver que abajo de este ya me va a salir mi texto y una imagen si si yo quiero separar esta sección de la de arriba hay un módulo que se llama separador si porque aquí vemos que está muy unido entonces puedo ir y poner un separador por ejemplo este podría poner aquí añadir una fila una nueva fila pongo esta sección y pongo aquí el que dice separador buscamos separador que dice separador ok de aquí me dice la altura tengo que ir probando en este caso voy a poner 10 esto está en pixeles 10 pixeles guardar si en separador estos módulos yo los puedo mover como yo quiera doy clic en el módulo en la sección y puedo transportar donde yo quiera en este caso voy a ponerle entre estas dos secciones ya que yo necesito separar estas dos secciones entonces le doy clic y le pongo entre estas dos muy fácilmente entonces el separador va a separar estas dos secciones muy fácilmente entonces voy y pongo actualizar me voy al área pública le pongo yo actualizo el área pública esperamos un momento y voy a ver que aquí ya ya me tiene ya una separación ya no está tan apegada no está ya con una separación de 10 pixeles si yo quiero separarla más simplemente voy al separador aquí al separador y la cambio aquí en vez de 10 pixeles puedo poner 20 pixeles como igual actualizar y actualizo y voy a ver que aquí me va a salir ya más abajo la sección esto ya es cuestión de iniciativa poder modificar estas secciones y como usted puede ver es bastante sencillo si yo quiero eliminar la sección puedo de aquí de las X eliminar secciones o módulos por ejemplo esto ya no me necesito borro toda la sección para que me quede igual como estaba antes actualizo y pues aquí ya va a desaparecer toda esta sección si ahí me queda como estaba antes y este procedimiento usted lo puede hacer en cualquier en cualquier página de la web por ejemplo si en una página yo quiero modificar o añadir datos simplemente voy y busco por ejemplo esta que dice aires acondicionados si me voy a páginas aquí busco aires por ejemplo aquí me dice aires girep doy click y aquí me va a cargar el constructor esperamos un momento lo que pasa que como estoy grabando se me se vuelve más lento el internet esperamos un momento y me carga el constructor y aquí pues está la parte de de aires acondicionados si aquí está girep y aquí está un separador para que no salga muy arriba separador que he puesto y también aquí está el texto con las imágenes que pueden ser modificadas si yo quiero modificar igual cualquiera de estas páginas simplemente busco el nombre voy a páginas busco el nombre y puedo modificarlas por ejemplo este si una página este por ejemplo aquí en productos ups monofásico está vacío necesita ser creada busco en páginas busco aquí monofásico monofásico creo que es está así no es cierto busco monofásico veamos aquí está monofásico doy clic y aquí me sale la página creada cuando yo voy a crear una página aquí me dice usar el constructor divi porque todavía no está activado en la página pues le doy clic en usar el constructor se me carga y aquí ya puedo añadir aquí está vacío entonces aquí yo puedo añadir yo que se necesito añadir una sección que sea la mitad mitad puedo añadir aquí una sección de texto puedo añadir aquí ya el texto como hacíamos antes puedo añadir aquí una imagen subo una imagen subo la imagen pongo guardar si quiero creo una nueva fila que sea así como la de aquí y aquí puedo insertar un módulo de puede ser igual un módulo de texto etc y puedo ir construyendo mi web al momento que actualizo puedo irme construyendo mi web ya esta página monofásico puedo ir actualizando y añadiendo datos y fotografías según yo yo crea pertinente por ejemplo aquí me sale que está un poco está cortada la fotografía simplemente aquí lo que hago es por ejemplo añadir una nueva fila le pongo una total le pongo un separador separador le pongo 30 píxeles puedo guardar y salir le elevo mi separador al principio lo pongo actualizar y voy a ver que aquí se me va salir ya el despliegue ya mucho mejor aquí está en 30 píxeles en la página servicios hay un módulo un poco especial también que se llama acordeón donde yo doy clic y se me hable todas las características de las diferentes secciones también es modificable si yo voy a páginas me voy al área de servicios escribo servicios doy enter y aquí me va a salir aquí está servicios entonces aquí vamos a ver que se me va a abrir el constructor y va a haber un módulo de acordeón si aquí puedo ver el módulo que dice acordeón doy clic y aquí están las diferentes secciones de mi módulo por ejemplo respaldo de energía está respaldo de energía si yo quiero añadir uno nuevo le pongo aquí añadir nuevo elemento si yo quiero modificar uno le doy clic en el botón de actualización puedo cambiar aquí puedo cambiar acá el texto y se me va a actualizar el módulo de servicios como acordeón a continuación guardar y salir y actualizar y se me actualizaría ya la página de servicios también la web viene con una sección de blog que es esta de aquí un blog para que pueda cargar todo lo que son artículos técnicos que usted puede subir a la web en ese caso todo lo que se publique aquí en la página blog van a ser entradas entradas de artículos donde puedo yo publicar las entradas pues me voy aquí igual a la área administrativa y arriba de páginas dice entradas doy clic en entradas y aquí puedo crear entradas puedo añadir nueva aquí en el botón añadir una nueva entrada y pues puedo crear una nueva entrada yo que sé no este cámaras en 4K por ejemplo es el título acá puedo acá no me olvide de activar el constructor pongo usar el constructor y aquí puedo añadir una esta sección como voy a hablar de cámaras en 4K puedo aquí subir un texto para hablar sobre las cámaras aquí añado todo mi artículo puedo añadir fotografías etc y acá puedo añadir igual una imagen según como yo yo quiera la yo quiera la el diseño de mi web si ok aquí está la imagen en en las entradas yo puedo añadir una 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 fotografía que sería la más principal me voy abajo y aquí es imagen destacada asignar una imagen destacada puedo poner una imagen como hablo de cámaras voy a asignar esta de aquí voy a asignar imagen destacada en artículos en entradas puedo asignar esta va a ser la imagen que se va a mostrar en el blog una vez que yo termine puedo poner este publicar aquí el botoncito y se me va a publicar ya la entrada mi artículo entonces esto se va a publicar aquí en blog si pongo actualizar ya le voy a poner para que salga automáticamente pues aquí ya está ya mi 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 este artículo aquí como yo añadí solamente esto aquí van a salir las fotografías y el texto y el artículo completamente y si yo quiero borrar una nueva entrada igual me voy a entradas si yo quiero borrar o modificar una todas me van a cargar aquí igual si yo quiero borrar la que yo cree pongo aquí en papel le señalo y pongo aquí en papelera y se me va a borrar por ejemplo esta prueba puedo señalarle y poner papelera y se me va a borrar automáticamente va a desaparecer y va a quedar ya actualizada si esto sería este lo lo que se puede ver en cuanto a a a la a la página web on power este cualquier comentario o alguna cosa que se que le explique mejor no hay problema usted me escribe y yo le yo le puedo este explicar una vez que para terminar una vez que ya haya concluido todo usted puede cerrar aquí en la parte derecha hay el el usuario y puede poner cerrar sesión para que ya nadie pueda más entrar o modificar algo que pueda dañar la web no sin más pues me despido gracias gracias Gracias.